En los confines del universo, donde el cielo se despliega ante nuestros ojos, donde las estrellas resplandecen y los planetas giran en armonía, allí, justo allí es donde está Dios. Es imposible no creer en Dios, el creador de tanta maravilla, cuyo amor y sabiduría trascienden la comprensión humana. Contempla el majestuoso amanecer, cuando el sol emerge en el horizonte, tiñendo el cielo con colores vibrantes, una obra maestra en constante renovación. ¿Cómo no creer en Dios, si cada día nos regala esta sinfonía de luz y esperanza, recordándonos su poder y bondad, incluso en los momentos más oscuros? Admira la delicadeza de una flor, que se abre al mundo con gracia y fragancia, una manifestación de belleza en su forma más pura y sincera. ¿Cómo no creer en Dios, si Él ha dotado a cada pétalo, a cada hoja, de perfección, infundiendo vida en cada rincón de este vasto jardín llamado tierra? Observa el vuelo libre de un ave, que surca el cielo con elegancia y libertad, una danza etérea que desafía la gravedad y alienta nuestros sueños. ¿Cómo no creer en Dios, quien ha otorgado a estas magníficas criaturas la capacidad de volar, recordándonos que también podemos elevarnos hacia lo alto? Sumérgete en el abrazo cálido y sereno del océano, vasto e insondable, donde nadan criaturas asombrosas y paisajes submarinos de incomparable esplendor. ¿Cómo no creer en Dios, cuando contemplamos la inmensidad de las aguas, la armonía de los ecosistemas marinos y la vida que palpita en cada ola? Deleita tus sentidos con el aroma embriagador de la lluvia que ves a la tierra seca, con el sonido tranquilizador del viento susurrando en los árboles, con el sabor dulce de la fruta madura que cae de los árboles en su sazón. ¿Cómo no creer en Dios, si su presencia se manifiesta en cada momento de nuestras vidas? Y así, a medida que exploramos y experimentamos las maravillas de la creación, nos encontramos inmersos en un océano de evidencia divina, una realidad que nos invita a admirar, a valorar y a agradecer, a cada instante, la obra maestra de amor que es este mundo. Entonces, ¿cómo no creer en Dios, si en cada rincón podemos encontrar su huella, en cada latido de nuestro corazón reconocemos su presencia, y en cada encuentro con el prójimo vemos un reflejo de su amor? Que nuestras mentes y corazones se abran a la grandeza de Dios, que nuestras dudas se disipen ante la abundancia de señales divinas, y que en cada paso que demos en este peregrinaje llamado vida, nunca olvidemos la belleza y el amor que nos rodea, recordándonos siempre su existencia.